siguiente propiedad que vamos a demostrar vamos a demostrar que si A y B son congruentes módulo N y C y D son congruentes módulo N entonces A más C es congruente a B más de módulo N es decir que yo puedo sumar los de la izquierda con los de la derecha y eso sigue siendo congruente módulo N ¿cierto? entonces ¿cómo vamos a demostrar eso? acuérdense que la definición dice que por hipótesis bueno aquí tenemos por hipótesis que A congruente a B módulo N por lo tanto N dividido a B menos A y que C es congruente a D módulo N por lo tanto N dividido a B menos C a B menos C esas son nuestras hipótesis ¿y qué tenemos que demostrar? tenemos que demostrar que N dividido a B menos A más D menos C porque eso es lo que da esto menos esto B más D menos A más C es igual a B menos A más D menos C ¿cierto? pero resulta que B menos que ya tenemos un teorema de la aritmética que dice que si un número divide a a uno y al otro entonces el número divide la suma por lo tanto puedo asegurar que N dividido a B menos A más D menos C que si lo arreglo me quedaría B más D menos A más C o sea A más C es congruente a B más D porque N dividido a B más D menos A más C o sea ese teorema si fue fácil de demostrar y se cumple y también se cumple el que si multiplico a ambos lados ambos lados de las congruencias también quedan congruentes módulo N entonces lo demostramos de la misma manera si N es congruente si A es congruente a B módulo N es porque N dividido a B menos A si C es congruente a B módulo N es porque N dividido a D menos C y entonces tenemos que demostrar que N divide tenemos que demostrar que N divide a B por D menos A por C entonces miren lo que vamos a hacer el teorema de la división el teorema de división dice que si N divide a alguien y N divide a otro entonces divide a cualquier combinación mineral de los dos o sea no solamente a la suma sino a cualquier combinación mineral entonces miren la combinación mineral que me voy a inventar voy a coger B menos A que es uno de los números que divide lo multiplico por C y D menos C que es otro de los números que él divide y lo multiplico por B y entonces si N dividida B menos A ese es uno de los de acá y N dividida D menos C es otro de los de acá entonces N dividida a cualquier combinación lineal de ellos dos o sea dividida a esta combinación lineal en particular pero que me da esto me da B por C menos A por C y aquí me da D por B menos C por B y me da B por C menos A por C más B por D menos B por C entonces este B por C y este menos B por C se cancelan de a cero y me queda BD menos AC o sea N dividida BD menos AC y si ustedes le ponen a mirar BD menos AC es lo que yo lo que tengo aquí BD al lado derecho y AC al lado izquierdo o sea AC y BD son congruentes módulo N acabo de demostrar entonces estas propiedades también son ciertas para la congruencia BD y